Buenos días a todos y bienvenidos a farmoteando capítulo 47, iba a decir 37 pero no, estamos llegando ya al 50 tío, creo que ninguna serie ha pasado del capítulo 50, así que esta serie tiene pinta de querer sobrepasar ese límite, así que veremos, nada, hoy es un día de lluvia, creo que otra cosa que nunca he hecho, subir un vídeo mientras sube en farming, es bastante inútil porque si quieres cosechar no puedes, por lo demás es una molestia, pero bueno, vamos a intentar hacer un capítulo con la lluvia cayendo, es de las peores lluvias que he visto yo en un videojuego, es muy fea, sinceramente, habrá quien le guste, pero la velocidad a la que van las gotas y lo mal que se ven, me parece de lo más falso que he visto yo en lluvias, ¿sabes? Así que a ver si lo cambian en breve y más teniendo todo el apartado nuevo gráfico en el motor, la verdad es que la lluvia se puede hacer muchísimo mejor con algunos shaders, algunos shaders que transparentan pero hacen efecto lupa, de forma que ves las gotas como muchas veces como iluminadas, como se ven en la vida real, vamos, es una cosa, tienes que mirar hacia una zona oscura para ver las gotas, no sé si me entendéis, o sea, yo de por sí así no podría estar viendo las gotas, mirando al cielo, esto es imposible, las gotas no son negras, a no ser que esté cayendo petróleo, ¿vale? Pero bueno, aparte de esto, aparte de mis locuras de siempre, ya sabéis que me gusta picarme con estas cosas y, coño, es un mundo que me gusta y me gusta explicarlo y dar mi opinión y dar mis gustos a conocerlo. Habrá quien le guste, habrá quien no, yo odio la lluvia en farming, odio el granizo en farming, odio en general todo el sistema de meteorología que hay en farming, la verdad menos las nubes que están muy chulas, sinceramente, a ver, no son las mejores nubes, GTA V por ejemplo las hacen muy bien y otros juegos que seguramente mejor aún, pero la cuestión es que no me disgustan en absoluto, tienen un movimiento pues bastante bonito, tienen unos colores bastante bonitos y, coño, se mueven y mola, ¿no? Por lo que sea, la lluvia, tío, no me gusta nada, pero bueno, como no podemos cosechar porque estoy, si vamos por aquí, estoy aún por cosechar porque estoy con muy poco tiempo últimamente, quiero subir un montón de vídeos, quiero hacer un montón de cosas, estoy muy animado con YouTube, el problema es que todo esto me quita al final tiempo para jugar al farming o para jugar a otros juegos, ¿no? Entonces, pues es lo que hay, tío, o sea, no estoy avanzando mucho, lo siento, ya me disculpo desde aquí. Y otra cosa antes de empezar el capítulo, deciros que, a ver si, oh, Dios, uh, me gusta este sonidito, detalle, lástima que no haya gotas de lluvia en el cristal, pero aparte de esto, y este detalle también mola, tío, aunque el movimiento de este limpia es de lo más falso que he visto nunca, pero apágate. Eh, déjate, por favor, perdón que me sonaba la nariz. Con estas mierdas, tío, de, uy, que mal se mueve esta cosa, que mal animada esta, después, lo único que trae es una imagen de, de como ser superior divino y no es así, simplemente me quejo de cosas que veo mal y ya está, tío. Pero, no quiero dar, como entender que, que, como si yo lo fuera a hacer mejor, ni mucho menos, ¿eh? Yo lo comparo con otros juegos, no lo comparo con lo que haría yo, yo haría un puto mierduflo este tractor. Vamos, ya me gustaría a mí hacer algo así, ¿no? Pero bueno, concentrémonos, Zidak, porque queríais decir algo. Sí, este capítulo va a durar exactamente, bueno, más o menos, puede subir y bajar un poco, pero 30 minutos. ¿Por qué? Porque lo digo yo y porque es tarde. ¿Vale? Y después no quiero pasarme 300 horas, 400, 400, 400 horas delante del BC editando. Ya me pasé ayer, ayer todo el puto día editando un vídeo que, por cierto, veréis hoy a las 6. Sé que estoy perdiendo muchos minutos explicando mierda, pero bueno, es mi canal, coño, déjame en paz, hostia, un sitio donde tengo yo el control. Entonces, eso. Hoy tendréis un vídeo a las 6, una hora después de haberse subido este y haber salido a la luz, a las 6 horas española, obviamente. Hora central europea. Que veréis, aunque España no está en el centro, pero bueno, Franco hizo la suya, un dictador que tuvimos aquí, que dijo, quiero tener el mismo horario que Alemania. Y pam, toma horario de Alemania. Ya estamos mal ubicados respecto al horario de Alemania, así que deberíamos tener el horario que tiene Canarias, por ejemplo. Pero bueno, dirá, por favor, te desvías constantemente. Quería decir esto, que este vídeo se va a subir a las 5. A las 6 tenéis un nuevo vídeo especial. No estaba planeado, pero bueno, me enviaron un correo, un agente de Playway, una distribuidora. Y me dijeron, oye, tenemos una demo, ¿quieres probar un juego de miedo? Y yo dije, dámelo, dámelo, dámelo. Y me apetecía mucho jugar a un juego de miedo, así que no pude decir que no. Así que a las 6 tenéis una demo de... ¿Cómo se llamaba el juego? Espérate. De Beast Inside, que ya salió una beta hace tiempo, una demo. Y ahora estoy jugando una beta. Bueno, un lío mío de la cabeza. Total, didak, empecemos, venga. Bueno, eso, que sepáis que está todo... Es que me encanta este ruidito del agua cayendo en el cristal. A ver... Vale, como siempre, vamos a empezar limpiando las ovejas. Ya que estamos, ha pasado toda la noche, si os acordáis del capítulo anterior. Es que no ha pasado mucho más, o sea, simplemente... Eh, perdón, que apaga el motor. Joder, con el limpia este... Ah, recto, ¿no? Va recto, míralo. Pish, 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 pish. Bueno, pues nada, vamos a pillar esto y vamos a limpiar las ovejillas. Nada más. Lo pillo, ¿no? Sí. Limpiamos. Eh, no lo estoy limpiando todo. A ver, un momento. Oveja blanca. Sí. No, no está del todo limpio, ¿verdad? Está claramente traspasando, pero bueno. Bueno, pues debería estar pillándolo, ¿eh? Pues esto directamente no lo pilla. Esto no lo pilla. Estoy rascando ahí la pala a ver si saco algo, pero no, ya veo que no. Vale. Bueno, vamos a tirarlo aquí. ¡Ay, Dios, Dios, Dios! Por favor, contólate un poco. A ver... ¿Está subiendo la comida? Ay, que esto no es. ¿Sube o no sube? Sí. Vale, perfecto. Bueno, nada. Todo listo. Maravilloso. Y la lana, ¿cómo está? Vale, aún caben un par de palés enteros. Así que... Vamos a dejar esto por aquí. Dios, qué lío tengo. Entre que voy marcha atrás y todo. Ahí vamos. Perfecto. Y venga, vamos a empezar a leer comentarios. Los que no pueda leer, porque este capítulo va a ser de 30 minutos. Los que no pueda leer, los dejamos para el siguiente capítulo. Empezaré leyendo los comentarios que no he leído en este capítulo, ¿vale? Que son los comentarios del capítulo anterior. Vale, vamos a dejar esto dentro, al menos... Bueno, no, vamos a dejarlo fuera si se limpia, tío. Que la lluvia limpia. Por si no lo sabíais, en farming limpia la maquinaria, que está sucia. Pero bueno, hoy lo que vamos a hacer, pues ya que no podemos cosechar, y sería el trabajo ideal ahora mismo, porque tengo las habas listas para cosechar, pues vamos a seguir dando de comer a las vacas. Si os acordáis, el capítulo anterior lo dedicamos casi exclusivamente a dar la paja. ¿Vale? Todo el apartado de paja, que ya está lleno. Y como veis, aún me falta un poco. Yo creo que me falta otro... Otra cuba de estas para mezclar la ración mezclada. Entonces, vamos a llenarla otra vez y a tirársela a las vacas. En principio ya tendrán bastante comida para unos días. También, ya veis, empieza ya todo. La productividad no está del todo al 100%. Yo supongo que es por falta de limpieza en parte y por falta de comida quizás. No lo sé. Pero comida tienen, así que no deberían de estar produciendo menos por ello. Pero bueno, ya empezamos a tener estiércol, purín y leche. ¿Vale? Que cuando lleguemos a los... Creo que eran 28.000 litros de leche. Que es cuando llenas la cuba esta. 32.000. Vale, pues cuando lleguemos a los 32.000 litros de leche. Ahora tenemos 2.000. Pues le daremos caña a venderla. ¿Vale? A ver cuánto nos dan y tal. Y nada. Podemos ir a ver... Si me deja pasar esto. Podemos ir a ver el estiércol ya. Ya veis que está aquí en una hilera preciosa. Lo bueno es que se pone solo aquí. Perdón si os escucháis el móvil. Está aquí la peña hablando ahora. Le ha dado por hablar todo el mundo. Siempre, siempre. Cuando voy a grabar... Y ha quitado el sonido. La habitación ya lo voy a quitar. Por si acaso hay algo importante. Pero bueno. Y el purín. ¿Vale? Que esto ya estaba. Esto ya se veía así. Pero supongo que poco a poco irá subiendo esto. Hasta el fin. Y nada. Cuando tengamos suficiente. Pues también usaremos tanto el purín como el estiércol. Para ir abonando nuestros campos. Que es una de las cosas que también quiero... Tengo ganas de hacer. ¿Sabes? Así que bueno. Aparte de eso. Cuando ya la hierba haya crecido. Que seguramente ya está crecida. ¿No? Porque si crecieron los campos. Es que la hierba tiene que estar crecida ya. Quiero suponer. Claro. Aquí no te lo pone. Pero si voy... Ah no. No está. Vale. Pues nada. Habremos que... Tendremos... Puta garganta. Tendremos que... Que esperar a que crezca. Para seguir haciendo ensilaje. Así que nada. Vamos a ponernos manos a la obra. Vamos a encender el Masei. Quita coña. Vamos a tirar un poco para atrás. Un pelín. Vale. Lo que he estado pensando... Ahora he estado haciendo... Mientras me acabo de despertar. Me tomaba medio café y tal. He estado pensando que esto lo que podríamos hacer... Y ya lo comenté. Y me he acordado. Dije... Hostia. Podríamos poner aquí cintas. ¿No? En vez de ir con la pala. Poner cintas. Que es más fácil. Y es lo que vamos a hacer. ¿Vale? Pero no sé si hacerlo este capítulo. Que no tendremos mucho tiempo ya para próximos... Para futuros capítulos. Y ya... Cuando tenga un poco más de tiempo. ¿No? Así que por ahora vamos a seguir a paladas. ¿Vale? Y a horquilladas. Perdón. Y... Y nada. Para el siguiente capítulo. Pues tendremos esto... Esto listo. Así que nada. Vamos a encender también... Nuestro querido Massey Ferguson. O sea. Tenemos todo lo Massey aquí. Todos los Massey's de mi granja. Preparados para dar de comer a las vacas quietas. Tienen esta enfermedad rara. Y nada. Vamos a empezar a leer también... Pues los comentarios. Vamos a empezar como siempre. De más viejo a más nuevo. Más reciente primero aquí. Ahí. Y bajamos abajo del todo. Y nada. Tenemos a Anker19. Costa que dice... Buen vídeo. Un saludo. Pues muchas gracias Anker. Y un saludo. Para ti también. Siguiente comentario. No teníamos mucho que comentar aquí. Black Gamer. Rápidamente. Venga. Buen vídeo de Dac. Respecto a lo que dijiste al principio del vídeo sobre Windows. A mí me parece que con el Windows 10 lo estropearon. Sobre todo las actualizaciones. A mí una vez por una actualización se me quitó el audio por completo del ordenador. Y tuve que volver a actualizar. Menos mal que no uso mucho el ordenador. Y sobre la madera. A mí no me gusta el proceso. Sobre todo cuando vas a coger un tronco y se balancea de un lado a otro. Por cierto. Cuando dijiste que te gustó Rusia. No es... Eso es porque yo creo que no saliste mucho de las zonas turísticas. Yo soy de allí. Y prefiero mil veces España. Bueno. En resumen. Un buen vídeo. Y perdón si me extendí. A ver. Empezamos... Perdón. Me estaba sonando la nariz y todo el rollo. Empezamos con el tema que comentas de Windows 10. Sí que es verdad que... Es como todo, ¿no? Es como los medicamentos mismos. Tú cuando... Bueno, tú no porque tú no eres nadie para hacer un medicamento supongo, ¿no? Pero una farmacéutica cuando saca un medicamento siempre hace pruebas antes y saca ciertos efectos secundarios. Pues con las actualizaciones de Windows es lo mismo. Es como si el paracetamol, pues a ti, porque sí, porque has nacido de esta forma y tu ADN es tal cual y tus células no sé qué. Pues resulta que el paracetamol hace que te duela mucho, yo que sé, el pie. Por tomártelo, ¿no? Te deja de doler la cabeza pero te duele el pie. Pues lo mismo con Windows 10. Hay gente que por desgracia en el ordenador, por los programas que tiene instalado, por cualquier cosa, por cualquier tontería. Pues resulta que le va mal la actualización, ¿no? Por algún motivo. Normalmente lo acaban arreglando y lo bueno que tiene Windows 10... Y no es por tirarle flores ni mucho menos, ¿eh? Oye, es un sistema operativo que a mí me va muy bien pero entiendo que pueda dar problemas a veces y... Joder, es lo que hay. Pero... ¿Qué iba a comentar? Eso, que Windows tiene la opción de volver atrás. Si una actualización no te va bien, tienes la opción de volver atrás. Si ves que el audio no te funciona, lo que yo haría para próximas ocasiones, y en mi caso si me sucede, pues intentaré hacer lo mismo. Es pillar y decir, vale, volver a la versión anterior, ¿no? Antes de actualizar, hacer una actualización tocha como son... Las hacen dos veces al año. Creo que la hacen una en primavera y la otra ahora dentro de poco, si no voy mal encaminado. Antes de Navidad debería de ser. La de otoño, supongo. Y en noviembre creo que sale, ¿verdad? No sé, me suena algo así. Vale, vamos a pillar tres pacas de heno. Bueno, mi mezcla perfecta son una paca de paja, tres de heno y el resto llenarlo de ensilaje. Y me va perfecto, es una mezcla maravillosamente bonita. Hostia, ¿esto se está moviendo o soy yo, tío? ¿Se está torciéndose esto? No sé, vamos a ver si no me cae esto. A ver, eh. Con cuidadín. Mola porque hoy, si alguien se está meando, en este capítulo lo va a pasar muy mal. Ve a mear porque va a ser todo el capítulo con lluvia de fondo, ¿sabes? Que no me disgusta, ¿eh? Porque, joder, nunca jugamos con lluvia. Aunque ya digo, es bastante fea la lluvia en este juego. Pero bueno. Eso, continuamos. Lo dicho. Problemas te puede dar cualquier sistema operativo. Windows 10 me parece un sistema operativo muy bueno. Lo están llevando bastante bien. Y lo están llevando en ese apartado que no hace falta que cada dos años o cada no sé cuántos. Supongo que más. Eh, ha caído. Vale, me lo temía, me lo temía. Ahora lo recogemos. Cada ciertos años, mira que estaba yendo lento, ¿eh? Bueno, cada ciertos años se acaban Windows y ahora lo que han decidido es ir actualizando este Windows 10. Porque creen que han llegado, pues, a la perfección Windows 10, ¿no? A mí me parece un sistema operativo muy bueno, muy rápido, muy fácil de usar. Lo que no me gusta mucho es que están, lo que es el panel de control, está todo a medias. Sabéis que Windows 10 tiene un nuevo panel de control, tanto visualmente como funciona. Pues es totalmente nuevo y muchas opciones de, que sí de red, que sí de sonido, muchas veces no las encuentras en ese panel de control nuevo. Entonces te vuelves loquísimo buscándolas o simplemente intentando encontrar el panel de control viejo. Porque en Windows 10 sigue habiendo el panel de control viejo, lo único que está un poco escondido. Lo que me molesta es eso, que no hagan de una vez por todas un buen panel de control nuevo, donde estén todas las opciones o incluso más, que sería lo bonito de todo esto. Porque, bueno, es lo que tiene, ¿no? No sé, hay que seguir avanzando, tío. No siempre nos podemos quedar con ese Windows 7 o con ese Windows XP. Tú vienen su tiempo de gloria, pero, joder, las cosas avanzan y la tecnología cambia y también los usuarios cambiamos, tío. Hace no tanto, joder. Para entrar en Internet tenías un lío y para lo que es configurar el Internet en tu ordenador era un lío de cojones, ¿sabes? Ahora es enchufar y ya, puf, puf, todo conectado. Se escucha esto, puf, puf, y ya todo funciona. Y es maravilloso, tío. Pero no hace tanto, era una comida de cabeza, ¿no? Bueno, ya a gustos, ¿no? Obviamente sigues pudiendo ir a Windows 8, por ejemplo, 8.1 mejor, porque el 8 creo que ni existe ya. Supongo que si instalas el 8 te quiere actualizar al 8.1 directamente, no lo sé. Pero bueno, a mí el 8 no me gustó mucho. O sea, me gustó porque me gustó mucho el apartado visual del 8, me gustó mucho. Es muy colorido, es muy bonito, la verdad, el sistema. Como tal, es muy bonito. El Windows 10 es como más negro, como más soso. Pero también le he puesto yo un poco de color y aún funciona bien, ¿no? Pero bueno, y lo que me mola es eso, que vayan cambiando sobre todo. A mí lo que me gusta más de los Windows es que vayan cambiando visualmente el sistema operativo. Que no se queden siempre igual. Yo espero que en estas actualizaciones que vayan sacando en primavera y en otoño, pues vayan actualizando también el apartado visual, como hace el Android o como hace cualquiera, ¿no? A mí lo que más me gusta de las actualizaciones, tío. Es lo que más gozo. Cuando cambian algo visualmente es maravilloso, tío. Cuando cambio YouTube visualmente, lo sufro, pero lo gozo al mismo tiempo. Es algo horrible. Porque dices, joder, ¿otra vez la han cambiado? ¿Ahora dónde tengo esto? ¿Ahora por qué esto se ve así? Pero al final, tío, acabo gozando muchísimo los cambios visuales, tío. Me gusta mucho. Y después también Twitter, por ejemplo, que mucha gente se quejó. A mí me encanta el nuevo Twitter, al menos de escritorio. Lo que es de la página web. Me encanta cómo es Twitter ahora mismo. Y el de antes no me gusta tanto. El que hay ahora es mucho más rápido de usar, tío. Pero no sé, para gustos colores, ¿no? Obviamente no todos tenemos los mismos gustos. Ni nos llaman las mismas cosas, así que... Cada uno ahí, pues hará lo que... Hará y pensará lo que quiera. Pero bueno, ¿qué más comentabas, tío? Me he quedado muy atascado contigo aquí, Black Gamer. Pero sí, ¿eh? O sea, eso no quita que cuando sacan una actualización haya PCs que vaya mal. Y en algún momento me tocará a mí sufrirlo, ¿eh? O sea, no te lo niego en absoluto. Pero bueno. Después comentas que no te gusta la madera porque... Por las físicas. Yo también. O sea, estoy contigo ahí, ¿eh? O sea, las físicas de farming respecto a la madera son un poco bastante lamentables. Deberían de... No sé. Cambiar un poco el sistema de físicas. Hacerlo más estable. Hacerlo menos imprevisto. No sé. Algo hay que hacer ahí. Pero la madera se lleva bastante mal. El sistema de físicas. O sea, intentar poner los troncos en un trailer bien colocaditos. Como pasa en la vida real. Es algo... Es misión imposible. Básicamente. O sea, hace tener un montón de paciencia. Y un montón de cariño. Y eso en un ordenador pues cuesta. Y más con unas físicas de mierda, ¿no? Entonces es misión imposible. Ya digo. Colocar bien los troncos en un remolque. Vamos a ponernos a la punta. Estamos siempre vaciando en medio. Y bueno, después comienzas también... Ah, el tema de Rusia. Pues no te lo niego, ¿eh? O sea, no... Solo... Yo a Rusia solo visité lo que es la ciudad de Moscú. El centro de Moscú y todo el rollo. Y la ciudad de San Petersburgo. El centro de San Petersburgo y un poco las afueras. Entonces no sé decirte. Los pueblos más allá no sé decirte cómo es todo eso. Tampoco me dio tiempo ni... Ni estaba planeado, ¿no? O sea... Pero me sorprendió mucho Rusia porque... Porque no me esperaba... No sé... Lo tenía como... Una visión realmente era así. O sea, lo tenía visto como un sitio donde la gente era súper, súper, súper mala gente. Donde todos te miraban mal y donde... Pues cada uno iba a su rollo y ya está, ¿no? Y no es así. La peña es como nosotros. Es que es una sociedad igual que la nuestra. Exactamente igual que la nuestra. Sí que es verdad que a la hora de... De entrar a una tienda y decir hola... A veces pues no... No te tratan igual que te tratarían aquí en España. Por ejemplo, que es más de... Hola, ¿qué tal? Bienvenido. No sé qué, ¿no? Y en España también hay tiendas que te dicen hola. Y ya está, ¿no? Pero ahí sí que es verdad que... El trato no era el mismo que tendrías aquí en España, ¿no? Quizás era por ser extranjero y por ser español o por ser de otro país y no hablar ruso, ¿no? En parte seguramente era eso porque... Te hablaban en ruso con muy buena cara a veces, ¿sabes? Entrabas, yo qué sé, en un museo o cualquier sitio, ¿eh? Te hablaban en ruso así con una sonrisa. Y entonces tú le hablabas... Sorry, in English, please. Y ya cambiaban totalmente a la entonación. Cambiaban totalmente la cara y decían... Por aquí, por favor. ¿Sabes? En plan, joder, loco, que estás en un museo, en un sitio donde mucha gente va a entrar que no sabe ruso. ¿Cómo? Y yo cuando vienes a mi país no espero que hables castellano. Espero que hables como mínimo inglés, por favor. Y ya está, ¿no? No sé. Pero bueno. Esto dentro de poco, como habrá mucho tema de inteligencia artificial es que te van a traducir a tiempo real todo, pues no va a haber mucho problema. Y a Google Traductor hace muchas funciones chulas, tío. Pues no me quiero imaginar dentro de unos años podrás viajar a cualquier país y entenderte perfectamente en el idioma que quieras, como quieras y cuando quieras. O espero que sea así. Quizás no, eh. Pero bueno. Nada más, tío, lo dicho. No tengo ni idea de cómo es el resto de Rusia. Yo ya digo, he visto San Petersburgo y Moscú. Y San Petersburgo estaba un poco en la mierda, eh. También hay que decirlo que había muchos edificios abandonados, muchos edificios cayéndose a trozos, porque se nota que el dinero de los rusos va casi todo a Moscú y después ya al resto de sitios. Entonces, no me quiero imaginar cómo son los pueblecicos y todo el rollo. Eso debe ser, las carreteras deben tener más agujeros que la luna, ¿sabes? Por el simple hecho de que las temperaturas ahí en Moscú no son, eh, no son muy buenas para, para que una carretera se mantenga sin, sin joderse, ¿no? Entera. Si aquí en mi pueblo ya en invierno hace un poco de frío y ya se joden las carreteras, con estos cambios de verano, invierno, de temperaturas, de lluvias, que sí, ahora se congela, tal. Que no me quiero imaginar en Rusia, ¿no? Pero bueno, ya digo, no, no es un, no es un país feo tampoco, Rusia tiene, tiene sus cosas, obviamente, como todos los países, España tampoco es perfecto. Pero bueno, ya digo, no puedo opinar respecto a cómo vive la sociedad e ir más allá, yo simplemente he visitado un país, ¿no? No puedo decir cómo viven, cómo piensan, que las ideas políticas que tienen ahora, hacia dónde van, hacia dónde, de dónde vienen. Es complicado, no puedo saberlo todo, obviamente. Si ya me cuesta a veces entender la política de mi país, imagínate la de un país vecino, como es Rusia, ¿no? Bueno, vecino, vecino lejano, del otro barrio, pero bueno, está ahí. A ver cómo vamos, tema de llenado. Vale, 84%, vamos a seguir. Y nos quedan 7 minutos, ¿eh? 7 minutos. Pero bueno, siguiente comentario. Rechito Gamer YouTube España. Como siempre, buen vídeo, me ha encantado. Pues muchas gracias, Rechito, como siempre. Me alegro que te haya gustado el capítulo. Y espero que este también sea de eructo silencioso, tu agrado. Nada, vamos a por el siguiente comentario, que es de Efrenel de Tati87. Dice, saludos, yo juego farming en Xbox. ¿Cómo saber qué mods están disponibles para consolas? Si os acordáis, en el capítulo anterior me lo preguntó alguien y no lo sabía cómo ver realmente si había mods disponibles en consolas. No sabía cómo verlo, ¿no? Dice, si entras en la página web de farming-simulator.com, hay una pestaña de mods. Cuando entras, ves el mod. Y cuando seleccionas el mod, te dice su disponibilidad. Otro tema. ¿Sabes que en Puerto Rico hicimos renunciar un gobernador corrupto? Ricky renuncia, hashtag. Eh, saludos desde Puerto Rico. Pues un saludo a Puerto Rico y me alegro que has conseguido... Ojalá, ojalá quitáramos todos los corruptos del poder. Porque me cago en la hostia. Es complicado, eh. Es, es... Uf. No sé. No quiero meterme en política hoy, pero es complicado, tío. Porque hay un montón, montón. En cada gobierno hay corruptos. Es que los humanos somos así, tío. De querer comernos el mundo. Y querer todo el dinero del mundo. Y a veces... Oh, qué silencio, tío. Me cago en la hostia. Eh, lo que no ha dejado es de llover. Pero en breve ya no lloverá, supongo. Oh, Dios, tío. Joder, no veas, eh. Puto sonido, tío. Nunca más hago un vídeo con lluvia. Hostia, puta. No sé cómo me he vuelto loco, eh. Es que ahora que se ha quitado, he flipado. De lo bien que se vive sin la lluvia esta. A ver. Pues eso, me alegro. Me alegro muchísimo. Que hayas conseguido quitar del poder a un señor corrupto. A un señor que le importa más su dinero, su familia y su... Que no está mal, eh. Preocuparse por la familia, obviamente. Pero, coño, cuando estás llevando un país, pues también tienes que pensar en todas esas otras familias. Que están bajo tu mandato, ¿no? Y no solo en... Oh, es que mi futuro lo veo negro. Pero necesito más dinero en... En mi cuenta bancaria para el futuro y para mi familia. Para que mi hijo pueda ir a la universidad. Yo qué sé. Tus... Tus... Tus motivos pueden ser súper buenos. Puede ser... Solo quieres más dinero para que tus hijos vayan a la universidad. Me parece perfecto. Pero, tío. Cuando llevas un país no puedes... No puedes ir de corrupto. Es que no puedes ir de corrupto. Porque lo único que estás haciendo es joder al país que dejarás a esos hijos que van a ir a la universidad. ¿No me entiendes? O sea, compañero, contrólate un poco, tío. Que el dinero... Mira. Pero un país que se vaya a la mierda, loco. Es bastante peor, ¿eh? Que tú vivas un poco en la mierda. Pero bueno. ¿Qué más decías? Ah, sí. Muchas gracias por toda la información. Es verdad. Entré en la página de Farm Simulator. La sección mods. Entré a cualquier mod. Y ahí ponía... Si era para PC, si era para Xbox One, o si era para PS4, o si era para los tres, o si era solo para uno, solo uno. Entonces, perfecto. Ahí te lo dice. Ahí podéis mirar. Y me fijé, ya que estaba. Miré el mapa que estoy jugando yo. Y solo está disponible en PC. Así que lo siento mucho. Pero no... Los que juguéis en consola, sintiéndolo mucho, no podréis jugar a este mapa. A no ser que el creador en un futuro, pues, lo meta. Que no sé si podrá hacerlo. Porque no sé si este mapa en consola puede ir bien. No sé qué tipo de recursos gasta más este mapa y tal. Creo que con este ya llenamos, ¿eh? Da esa sensación. Vamos a probarlo. A ver, con cuidado. Unos choques. Bien. A ver ahí. Perfecto. Cuidado. Vale, sí. Perfecto. Cierro esto. Clock, 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 clock. Perfecto. Vamos a dejarlo, como siempre. Aquí bien puesto. Damos de comer. Y dejamos el capítulo. Pero bueno, vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Con Efrenel de Tati. Vaya nombre, tío. Es que es muy largo y muy raro. Efrenel, ¿no? Supongo. De Tati. Algo así. Es que no sé si está tu nombre por aquí escondido. Yo qué sé. Efrenel de Tati 87. Nada. Me quedo con... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho comentarios por leer. ¿Vale? Así que para el siguiente capítulo, pues, ya los acabaremos de leer. Y también deberé de leer los que me dejéis en este capítulo. ¿Vale? Pero bueno. Esperamos que tenga un poco más de tiempo y pueda hacer, pues, aunque sea una horita de... Una horita de capítulo. Pero bueno, ya digo. Hoy voy bastante mal de tiempo y prefiero no estar catorce horas editando. Ya que me pasé ayer, pues, esas catorce horas editando. De verdad que me pasé muchas horas delante del PC. Traduciendo los subtítulos de la beta que tendréis ahora en breve. A las seis de la tarde de hoy, viernes, pues, subo eso. El vídeo este. Que me ha gustado mucho, eh. Grabarlo y editarlo y todo el rollo. Me ha gustado muchísimo. Me ha gustado mucho el juego. Seguramente me lo pille. En principio sale a finales de año. Aún no hay fecha exacta. Pero bueno, me comentaron eso por el correo. Así que le tengo un montón de ganas, tío. De darle caña. Vamos a guardar esto por aquí. Y a ver si damos llenado con el comedero de las vacas. Y ya lo dejamos, tío. Aunque dura treinta y dos minutos el capítulo, no pasa nada. Vamos allá. Abre. Perfecto. Ya tenemos aquí que limpiar. Es verdad, tendría que pillar una pala, eh. No quiero usar la horquilla para pillar la ración mezclada que van tirando las vacas hacia atrás. Vale, vamos a entrar por aquí. Cuidado. Sigue lloviendo sin el sonido. Cosa que me gusta mucho. Soy muy fan de esto. Vamos a intentarnos ponernos rectos. Perfecto. Nada, vaciamos aquí. No me deja vaciar, por cierto, por la izquierda, tío. Si le doy a vaciar por aquí, no me da la opción de vaciar. Un poco jodido, pero bueno. Es lo que hay. Parece un poco falso, pero... Pero caído. Me encanta porque... Solo entra agua... Por allí. Lo bueno es que los techos tienen... Joder, no hay agua aquí dentro. No cae lluvia aquí dentro. Cosa que me gusta mucho. A ver cómo va llenando esto. Vaca. Productividad. Perfecto. A ver si acaba de subir la productividad, tío. Mira, esto ya ha acabado. Pero bueno. Bastante bien, ¿no? Yo creo. Habrá que limpiar. Habrá que ir limpiando, obviamente. A ver si sacan el mod del Eli, tío. Que había el año pasado para... Para Farming 17. Iba súper bien. Era un robot que ponías automático. E iba limpiando el comedero todo el rato. Y era maravilloso, tío. Te despreocupamos totalmente de ir pasando la maldita pala por aquí, ¿sabes? Pero bueno, oye. Yo qué sé. Nada, vamos a guardar el... El... La mezcladora esta. Y lo dejamos, venga. Vamos a hacer aquí una marcha atrás chula. Y nada, por ahora con esta granja voy a hacer. Y hablemos en el futuro si abro la otra de vacas. Ya sabéis que esta... Este mapa tiene dos granjas de vacas. Entonces ya veré si en un futuro... Abro la otra. Por ahora, mirad el tiempo que he tardado en... En... En eso. En llenar el comedero de vacas. El agua de las vacas. La paja también. Así que por ahora prefiero un descanso. Y mirar a ver si me vale la pena abrir la otra granja. O va a ser tanto trabajo que al final me voy a hartar de tanta vaca, ¿no? Ya veremos. Como esto... Pues juego por disfrutar. No juego para sacar un beneficio ninguno. Pues... Veremos, ¿no? Si solo quiero abrir esta granja... Pues solo abrir esta granja. Y punto. No pasa nada. Y nada, vamos a dejar este tractor por ahí... Por el lado de la granja donde... Donde toca. Vamos a abrir un poco las luces que sigue lloviendo. Aunque sin sonido. Es algo maravilloso. Es algo... Ay, Dios, 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 Dios. Es algo único. Estaba intentando ver el cielo. A ver. Sigue habiendo nubes. Pero no entiendo por qué ha parado el sonido. No lo entiendo. Direct, por favor, ¿eh? Deja de chocar, tío. Deja de chocar. Es que eres un prisas, tío. Tanto te cuesta frenar un poco y girar bien. No es la hostia. Vale, pues vamos a dejarlo por aquí y se limpie también. Vamos, luces. Perfecto. Y nada. Lo dejaremos por aquí este capítulo. Siento que sea tan corto, ya digo. Hay gente que le gusta muy largo. Pero, pero ya digo. Prefiero no estar todo el día editando el capítulo. Ir de culo. Prefiero vivir un poco tranquilo hoy. Y darme un descansillo. Y ya sabéis que dentro de una media horita, si has visto este vídeo justo a la salida de cuando lo he sacado yo. Si no, pues quizás ya está disponible este. Si os gustan los juegos de terror, pues este pequeño doble vídeo. Son dos vídeos de este juego de The Beast Inside. Así que nada. Espero que os haya gustado mucho. Y nos vemos mañana con... This is the police. Y el lunes con... Más ano. Y el martes ya con más farmodeando. La semana que viene empiezo a trabajar de nuevo. Así que no sé muy bien cómo haré el tema. Pero bueno, a ver este fin de semana me tengo que poner las pilas. ¡Venga! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!